Nosotros no estamos de acuerdo con que los militares participen, actúen como policía en esa llamada Guardia Nacional que se propone. No estamos de acuerdo. Nosotros pensamos que los militares pueden apoyar al Ministerio del Interior puntualmente, como lo están haciendo hoy, custodiando perímetros carcelarios, como lo harán próximamente con más presencia activa en la frontera a partir de una ley que ya está aprobada. Pueden hacer de mil maneras, apoyar puntualmente cuando haya una situación muy complicada que el Ministerio del Interior requiera apoyo, se puede hacer. Pero no creemos que sea la solución tener a los militares actuando como policías porque son cosas diferentes y no estamos de acuerdo con esa pregunta. Hablaba antes, al pasar del Código de Rejamiento Penal, ¿se apuró Uruguay en aprobar? ¿Estaban las condiciones para aprobar este código que está en funcionamiento hace dos años? Yo no sé si se apuró, lo que es evidente es que la aplicación del nuevo código resultó un fracaso, digamos, que no ha dado respuesta a la situación actual que vive el Uruguay. Hoy la gran mayoría de los delitos quedan sin ser juzgados porque no da abasto, digamos, las fiscalías no estaban preparadas para la gran tarea gigantesca que se les vino arriba, no estuvieron los recursos, la implementación del código fue caótica y hubo que hacerle variaciones, ya se le hicieron variaciones, ahora se prevén hacerle otras más. Y bueno, al final están armando como un Frankenstein, digamos, de tantas modificaciones termina siendo incoherente. Nosotros tenemos asesores que nos dicen que acá lo que corresponde es hacer un nuevo código que contemple todo lo que está mal en este para los efectos de que sea realmente efectivo y creemos que también la solución pasa por aumentar las fiscalías y darle a todo el sistema los recursos necesarios para que puedan atender con efectividad la problemática del delito. Gracias.